La Policía Municipal de Nezahualcóyotl ubica una combi fuera de ruta gracias al localizador GPS instalado por el gobierno local. La Universidad Autónoma del Estado de México va por más de 1.500 millones de pesos de aumento presupuestal. El paquete fiscal del Estado de México 2018 se encuentra en manos de la legislatura. Durante 2017 se registraron 636 agresiones sexuales en el Estado de México, informan activistas. Se calcula que en el país operan alrededor de unas 8.000 empresas de manera irregular, de las cuales solo 800 están formalmente registradas. Seguridad Social aumenta 250% atención de urgencias en el Estado de México.